El Papa Francisco en su regiente gira latinoamericana nos marca el camino del futuro, nos marca la impronta que debe tomar la economía popular, lo que él actualiza de los movimientos sociales, los movimientos populares, y la responsabilidad que tenemos de que alcancen las 3 T, tierra, techo y trabajo. Tenemos que hacer poner la barba en remojo a la banca privada, que empiece a ver los balances, no desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, procrear no solamente se tiene que sostener en la banca pública y todo el trabajo que lleva adelante la ANSES, sino también en la banca privada, allí vamos a llegar a las 120.000 viviendas como piso por año, para que ladrillo por ladrillo podamos consolidar ese pilar básico de la sociedad que es la familia y que tengamos ahora nosotros toda la fuerza de voluntad, todo el espíritu militante para llevar definitivamente a la victoria al pueblo argentino. Y no va a ser la victoria de una fórmula, no es la victoria de un partido, es la victoria de los trabajadores, es la victoria de la educación pública, es la victoria de las economías regionales, es la victoria de la inclusión social, es la victoria de no volver a empezar, es la victoria sobre los que tanto hablan de cambio y al final lo que terminaron cambiando son ellos, a buena hora que se han dado cuenta, pero nosotros sigamos con mucha humildad, con mucha responsabilidad, explicando de dónde venimos, dónde estamos y ahora lo que se viene en este camino, el gran desarrollo argentino. Y yo voy a defender, junto a Carlos Zanini, la industria nacional, el trabajo argentino trayendo inversiones y con políticas sociales y de ampliación de derechos humanos. Sí, me comprometí y lo voy a cumplir, un Ministerio de Derechos Humanos que interprete sobre la memoria y la verdad y la justicia que tenemos que seguir ampliando derechos. El agua potable, la cloaca, la vivienda, el medio ambiente, son los derechos humanos también de la nueva generación y tenemos que interpretarlo y tenemos que concretarlo. Muchísimas gracias, gracias a todos los compañeros y compañeros de Gestar por este encuentro y por esta demostración de responsabilidad y de unidad. Saludo a todos los dirigentes, a los legisladores, a todos mis compañeros intendentes de la provincia de Buenos Aires, al pueblo de la provincia, fue un honor haberlo servido durante estos 8 años y no tengan duda que yo como Presidente, como nadie, sé lo que falta y voy a ayudar a mis compañeros a concretarlo. Muchas gracias.